La Asociación Fotográfica La Caja de Luz ha vuelto a organizar una exposición itinerante titulada Rincones con Encanto de Diversos Lugares, que hasta el 4 de diciembre se podrá visitar en la Heroteca de Marchena de la Milagrosa. Hay un total de 37 fotografías aportadas por los fotógrafos de dicha asociación y recorrerá los pueblos de la comarca. Son tomas realizadas por los socios en sus vacaciones y salidas de diversos lugares de España y también del extranjero. La asociación tiene más de un centenar de socios y está abierta a todos los aficionados a la fotografía que se quieran sumar a ella. El horario de esta nueva exposición es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche, y los sábados también de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. La reseña de la exposición realizada desde la propia asociación dice así. La exposición fotográfica Rincones con Encanto de diversos lugares es un recorrido visual que transporta al espectador a través de la belleza y singularidad de 37 lugares capturados por la lente de artistas locales y de pueblos de los alrededores. Cada una de las imágenes seleccionadas ofrece una mirada íntima y detallada de esos rincones que, aunque a menudo invisibles al ojo común, poseen una magia propia. El enfoque de la muestra es una celebración de la diversidad de paisajes, desde los rincones urbanos de ciudades bulliciosas hasta los serenos paisajes naturales. Las fotografías varían desde tomas de arquitecturas históricas y callejones solitarios hasta paisajes naturales donde la luz y la sombra juegan un papel fundamental. El cuidado de la composición y el uso de colores y texturas invita a detenerse, reflexionar y sumergirse en cada detalle que a menudo pasa desapercibido en la rutina diaria. Lo que realmente destaca de esta exposición es la capacidad de los fotógrafos para capturar la esencia de cada lugar, mostrándonos sólo la belleza, sino también la atmósfera única que cada rincón encierra. Es una invitación a mirar con otros ojos, a descubrir los secretos escondidos en lugares aparentemente cotidianos. Cada fotografía es un recordatorio de que hay algo especial en cada rincón del mundo, algo que sólo se revela a aquellos dispuestos a mirar con atención. La variedad de escenarios y perspectivas dentro de la exposición mantiene al espectador cautivado, llevando a una experiencia sensorial que va más allá de la simple observación. Es, en definitiva, una experiencia visual enriquecedora que celebra la diversidad cultural y geográfica, resaltando la importancia de la fotografía como herramienta para preservar y transmitir la belleza de nuestro entorno. La exposición Rincones con Encanto no sólo es un festín para los amantes de la fotografía, sino también una reflexión sobre los pequeños detalles que dan forma a nuestro mundo, invitando a cada visitante a redescubrir la belleza que a menudo pasa desapercibida en nuestro día a día. Música 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 Música